Continuamos en segunda. ¿El Partido Socialista va a intervenir? Sí, pues señora Rodríguez Machuca, su turno. Con la venia. Desde el Partido Socialista queremos reiterar y queremos destacar que sí que es verdad que existe una demanda ciudadana de que hay una falta de mantenimiento y en numerosas ocasiones hemos anunciado y anunciado que hay determinadas patologías constructivas que si no se mantienen luego pueden ser una gran inversión. Eso hay que tener cautela y hay que tener cuidado. Hay que acometer las obras menores porque si no se nos pueden convertir en grandes inversiones para la ciudad y a lo mejor ya sí que tenemos un problema de calado. El no gasto no tiene por qué inducir a una buena gestión. Hay que intentar mantener equilibrios en ese aspecto. Por otro lado, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista entendemos aquí que se ha referido al tema de cuidado de parques y jardines. Hay ejemplos claros como por ejemplo es la poda de árboles. Hay muchas quejas ciudadanas que nos están llegando de árboles que se están introduciendo en las viviendas en zonas como la barriada de España o en el Parque de los Inglés por la Avenida de Portugal. Nos han llegado numerosas quejas de que eso está ocurriendo y eso no es más que un mantenimiento cotidiano y periódico de la ciudad. En ese aspecto nosotros sí que tenemos que destacar que no se está actuando con diligencia. No obstante, volvemos a reiterar lo que dije en mi otra intervención. Basamos nuestro argumentario en dos patas. Uno, la metodología. Se resolvería este tipo de problemas con un catálogo de prioridades por barrio que dictaminaran los propios vecinos y vecinas con un apoyo técnico para que les asesoraran en el orden de prioridades con un presupuesto participativo el que tuviera una consignación presupuestaria concreta. Es ahí donde el Partido Socialista entiende que estaría resuelto el problema y la demanda ciudadana. Muchas gracias.